Es linda época, pero con Chiro hemos compartido un montón, hemos compartido vacaciones en Grecia cuando nos tocó estar en distintos equipos, pero a mí un poco algo dijo él, yo lo he manifestado varias veces, Chiro fue con el tipo que yo mejor me entendí en toda mi vida, adentro de una cancha era muy fácil jugar al lado de él, y a mí me encantaba, me encantaba porque era, yo siempre se lo digo personalmente, era mirarlo a la cara y ya saber lo que iba a hacer, si yo tenía la pelota, el movimiento que él iba a hacer, o si él tenía la pelota, dónde me la iba a tirar, era cuestión de mirarnos un segundo. ¿Eran hermanos adentro de la cancha? ¿Se conocían? Sí, sí, sí. Aparte compartimos todas las inferiores juntos, yo jugaba de enganche y él jugaba de volante por izquierda, entonces a partir de chiquito se formó como una sociedad también adentro de la cancha que después tuve la suerte de hacerlo en primera y después de volver juntos también en el 2008 a compartir acá el equipo y bueno, y aparte es un fuera de serie como tipo, la gente no se equivoca, por algo lo aman y por algo corran su nombre todo el tiempo. ¡Gracias!